Si te preguntas en la cama, ¿quién te puede a ti complacer? Estás solita, bien solita y no sabes tú ni qué hacer Pues soy una causa técnico, pa' que puedas tú entender Pa' darte la receta, pa' que te puedas tú encender Guayando, sudando, peleando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando Guayando, sudando, peleando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando ¿Quién me hace tiempo? Yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta de amiguela Coge, pelo y repa Desde hace tiempo, ma' yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta de amiguela Coge, pelo y repa Guayando, sudando, peleando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando Guayando, sudando, peleando, peleando, peleando Guayando, sudando, en tu cama ya que ando Y si te cansa la soledad Bádate en la compañía que nadie te da Ve que mami se te ataca y vete cómoda Tengo tu cuerpo y me pongo el bebé psicópata Y si te cansa la soledad Bádate en la compañía que nadie te da Ve que mami se te ataca y vete cómoda Tengo tu cuerpo y me pongo el bebé psicópata Desde hace tiempo, yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta de amiguela Coge, pelo y repa Desde hace tiempo, yo sé que estás quieta No te da lo tuyo y sé que nadie te calienta Yo sé que eso no se alimenta de amiguela Coge, pelo y repa Si te preguntas en la cama, ¿quién te puede a ti con placer? Estás solita, de solita y no sabes tú ni qué hacer Pues soy una cosa que llego pa' que puedas tú entender Pa' que la receta pa' que te puedas tú encender No, bailando, sudando, peleando, baila que ando Bailando, sudando, en tu cama ya que ando Bailando, sudando, peleando, baila que ando Bailando, sudando, bailando, sudando, en tu cama ya que ando El Cagri Biki, 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 Jambio Biki, Biki, Jambio Biki, Biki, Jambio El Cagri DJ Blas El Cagri Biki, Biki, Jambio Biki, Jambio